La vida de Lucía está a punto de cambiar Claro, todo eso tiene un precio ¿Y cuál es ese precio, Doña Enriqueta? Casarte con mi nieta Cristal Intrigas Si Lucía se vuelve a cruzar en el camino de mi esposo, la mato a ella y a su hijo también Drama Que Raúl me engaña, me dijo que Raúl se casó con su nieta Cristal Celos Y mucho más Ángel Rebente De lunes a viernes Borgliet